Cundinamarca Music Online Cundinamarca Noticias en Cundinamarca Music Online Dirección General Luis Agustín González Muy buenos días amados oyentes de Cundinamarca Music Online Bienvenidos a Cundinamarca Noticias hoy 27 de septiembre del año 2023 Estamos saludando a todos nuestros oyentes a nivel internacional A todos, a Marta Elena Díaz en Florida, Estados Unidos A Germán Pedraza García, los saludamos en Madrid, España A todos los amigos que nos escriben desde Ucrania Realmente uno se queda aterrado como inclusive de China Nos han reportado a nosotros audiencia de Cundinamarca Music Online Que llega a todo el orbe, a todos en este momento los que están madrugando Los que en el patio donde ya se están ocultando el sol Todos buenos días, buenas tardes y buenos días para todos Yo quería hacer un énfasis sobre lo que tanto ha criticado Y los medios de comunicación porque al fin están hablando El problema como el señor Petro moviliza un poco de gente No el pueblo convoca a marchar, es el que los convoca El señor es el que financia al parecer con los recursos del Estado Al parecer se presume según lo que han dicho los medios Para movilizar un poco indígenas que deberán estar trabajando las tierras En los desguardos que les han dado A que vengan a la capital de la república nuevamente Estamos repitiendo la historia preelectoral con este tipo Con el señor Bolívar y con el señor Petro Que es una vergüenza para el mundo este gobierno Que lo sepan los países donde nos escuchan Donde prácticamente hoy la corte no debería inclusive Internar un solo candidato para fiscal de este sujeto Porque es que nosotros aquí hablamos libre, espontáneamente Porque al menos todavía tenemos esa libertad de opinión y expresión Donde vemos nosotros las grandes movilizaciones Al parecer que se están haciendo con recursos Al parecer y se presume con dinero del Estado Esos mismos que le sacan la lengua a la gente Cobrándole la DIA en los impuestos Para que aquí se estén malversando En estas movilizaciones del señor Petro Cuando el pueblo no quiere Tiene el 63% de favorilidad ¿Cómo va a querer el que lo quiere un pueblo que ya no lo quiere? Un pueblo que se siente engañado Un pueblo que se siente arruinado Un país en manos del AMPA Del microtráfico, del narcotráfico En manos de la delincuencia Hoy aquí impera la delincuencia Mira en Bogotá por ejemplo Los extorsiones que hay en varios sectores de Bogotá En Barranquilla a lo largo y ancho del país Y este tipo cuando era congresista Si se rasgaba las vestiduras Cuando había algo mal O algo que se sospechaba de algún candidato De algún funcionario Era la doble moral en el Congreso Hoy vemos nosotros Cómo se han venido señalando Presuntos ingresos de plata del narcotráfico A la campaña del señor Gustavo Petro Ahí hay ahorita un dilema Con un tipo, con un señor Que está preso Que según dicen Dicen que tiene que ver con el narcotráfico La esposa de él Todo el mundo le estaba pidiendo plata Del pacto histórico ¿Cómo será que la señora dijo Ahí están los audios Que los miren Que Caracol los publicó Donde dice que estaba mamada De cómo no la tienen en cuenta Y no papile plata Entonces está probado Al parecer Ingresos del narcotráfico A la campaña del señor Petro Y con qué ética y qué moral Sale el señor Petro Hablaría a Colombia Cuando él existía El proceso Se encontró a otros presidentes Se rargaba las vestiduras Mejor dicho La madre de Teresa Le quedó en cucos Ahí a ese tipo Porque resulta Que el señor Era el paladín De la verdad y la moral Hoy es una vergüenza Para Colombia Que nosotros tengamos Que aguantarnos Porque es que aquí El Congreso Debe unirse Y exigirle a la comisión De acusaciones Que es un ente burocrático Es un ente Paquidérmico Inservible Para que le hagan Un juicio político Al señor Petro Del Congreso Hombre Cómo es posible Que lo hacen en Perú Que supuestamente Al parecer Es un país Más menos desarrollado Que Colombia Al parecer Y resulta Que salieron Más berracos Que colombianos Los congresistas Cuántos presidentes No han destituido Le han hecho juicio Político a un presidente Y lo han sacado Lo mismo en el Ecuador Aquí en Colombia Es donde nos hemos dejado Meter los dedos a la jeta Con los señores Expresidentes Que quedan con una inmunidad Donde no pueden Pueden ser tocados Por sus diferentes actos Que en un momento Puedan cometer En el ejercicio De sus funciones Entonces Por eso es que Nosotros debemos mirar Los grandes personas Vendedores En grandes Porque aquí Nos simplemente Somos unos humildes ciudadanos Para que la Corte Penal Internacional Entrara A regir A mirar Ese problema Que tenemos nosotros En Colombia Con este gobierno Donde se ha permitido Tanta criminalidad Donde se aumentaron Al parecer Los crímenes A líderes sociales A firmantes de paz Cuando el señor Estaba en el Congreso Salía allá Con su voz Ocarrona A decir Que A señalar A los gobiernos De turno Porque estaban Asesinando Los líderes sociales Y ahorita Al parecer Lo que yo he visto Las encuestas Han aumentado Entonces Que el mundo Que en Arbelades Con la lluvia Del aguacero Que cayó La semana pasada Se dañó La cubierta De la De la De la Concha Cústica Imagínese Que Me enteré Que esa obra De la cubierta La habían hecho Hace poco Y valió Una gran cantidad De plata Y la señora Alcaldesa No sé si es que Desconoce La ley No hizo efectiva Las pólizas De cumplimiento ¿Sabe qué hizo Para arreglar eso? Contrató Un ornamentador Del pueblo Y están soldando Eso con Soldadura De ornamentación ¿Se imagina usted? El problema De Arbelades Es un problema Como el de Pasca Donde nosotros Hemos visto Cantidad De denuncias Al parecer Por presuntas Irregulares Y no vemos Una procuraduría Que funcione Entonces ¿Qué está sucediendo? Acá necesitamos Es que la procuraduría De la fiscalía Entre a investigar Estos alcaldes ¿Sí? Que la gente Vuelva a creer Que la gente Se dé cuenta Hasta qué punto Se han cometido Cantidades De fallas Por parte De los alcaldes De turno En un momento Determinado Se han judicializado Porque es que Hasta que El señor Petro Quería llegar Hasta el extremo Que la procuraduría No tuviera dientes Para destituir A las doñeras De elección popular O sea Que quien debería Luchar por los recursos Del país Por los derechos De los ciudadanos Quieren pasar Un proyecto Al congreso Donde le quiten Los dientes A la procuraduría Para que destituya Y como dice El cuento Destituya Disciplinariamente A los señores De elección popular Hoy quieren llevar Hoy quieren llevar Al país A un caos Jurídico Esperamos Que el país Se una Que los congresistas Se pongan Al fin Los pantalones Y le respondan Al pueblo colombiano Como debe ser Claro Sí señor Hayan hecho Los ediles Actuales Para saber Si merecen O no Que se vuelvan A reelegir Porque Mi querido Agustín Aunque hay excepciones Porque hay personas Que si han trabajado Hay otras Personas Que han sido Ediles Actuales O que están siendo Ediles Actuales Pero son como Lo decía Ayer nuestra invitada Como ruedas Sueltas No trabajan En unión Los siete ediles Sino trabajan Cada uno Por su lado Y piensan Que ser edil Es llegar A pelear Con la administración A deponer Demanda En la fiscalía En la procuraduría En la personería Aquí y allá Y salir a las cafeterías Hablar Y a despotricar De El uno Y del otro Ese no es el papel De los ediles Señor Hoy Este comentario Lo hago Porque he invitado Al presidente Actual De la junta Administradora Local De la comuna Centro Don José Orlando Antolines Y además De ser presidente Y edil Actual Es nuevamente Candidato A edil Por esta comuna La comuna Centro Don José Orlando Bienvenido Buenos días Muy buenos días Don Agustín Muy buenos días Eh Compañeros Espero que Hagan amanecido Bien La audiencia Eh Yo Quiero aprovechar Estos momentos Para decirles Que En lo poco Lo mucho Que he hecho He colaborado Con muchas personas Estuve En el tema De la salud Con lo del Si ven Ayudando a las personas Ahí en la Secretaría De salud De salud Que ahí están Personas Testigan Mías Que les Colaboré Mucho He colaborado En cositas Mínimas Pero continuamente He luchado Y en este momento Gracias a Dios Yo radiqué Para que se me Haga la pavimentación De la calle Quinta Entre carrera Cuarta Y quinta Y ya Lo aprobaron Yo firmé Eh Yo me reuní Con las ingenieras El maestro De obra Y quedaron Que este lunes Si Dios quiere Inician la obra Que ese es lo que Voy a dejar Como legado Y recuerdo En la calle Quinta De carrera Cuarta y Quinta Que está destrozada Mi querido Edil Una pregunta Que le quiero hacer Esa propuesta Es Hecha Fue hecha Por usted O por toda La junta Ministro La local En pleno Esa la hice Yo personalmente La hice personalmente Ahí tengo los radicados Eh No debemos De ser desagradecidos El doctor Jairo Hortúa Me colaboró El ingeniero Encerfusa El ingeniero Rojas Javier Rojas Javier Rojas Metió la mano ahí Yo hablé también Con el gerente Y en esa unión De colaboración Ya se va a efectuar A partir de la semana Entrante Eso Ayer casualmente También Pasé por la quinta Ahí Porque eso Hay un desorden Muy difícil Ahí Que extienden Camas Extienden Todo Ahí al frente De la funeraria Entonces pedimos La colaboración También quiero pedir Colaboración Como Edil Si Dios me lo permite Volverlo a hacer Colaborarle A los señores Insinuado Orlando Y yo le hago una Recomienda A las personas Para que en lo posible Para que en lo posible Hagan sus compras Hagan sus compras En los supermercados Hoy allá Todos se pusieron De acuerdo Y es más oneroso Comprar allá Fuera de la plaza De mercado Que en un almacén De que pague impuestos Usted va hoy Todo el mundo Se puso de acuerdo En los precios Y es a meterle A usted las cosas Más caras Entonces es mejor Que se subsidien Los supermercados Los cuarterías Que están pagando impuestos Pero también Se debe hacer Un estudio Detenido Pero quién sabe En cuál La administración Porque con este fracaso De administración Que tenemos Que debe hacer Es un análisis Una encuesta Se puede decir Una encuesta De los vendedores Que son foráneos Y los vendedores Que son de aquí Porque es que A todo el mundo Le dio por meterse En Fusagasuga Y este es un pueblo Que no genera empleo Allá en la Por allá En el El eje cafetero Según tengo entendido Ahorita comienza Y han necesitado Y han llamado Gente para coger café Pero como la gente Quiere la plata fácil Entonces yo no desconozco Que en un momento De determinado Que dice usted Se debe dar prioridad Al informal Pero el informal También debe respetar Los derechos Que tiene Nacional A la libre Movilización En el espacio Público Porque el hecho Del derecho Al trabajo No es derecho A violar La libre Movilidad De las personas Pero es que Como usted Acaba de decir Lo que estamos Hablando Nosotros no tenemos Una administración Que realmente Responda A los intereses De los ciudadanos Entonces es una situación Porque los señores Porque los señores No están gratis Allá en los cargos Apoltronados Eso no es colaboración Usted tiene que exigirles A ellos que cumplan Para lo que fueron Elegidos No Que fueron allá Nombrados En los puestos O por contrato Porque desgraciadamente En esta administración Sale como la peor Administración del municipio De Fusagasugá Terrible Pero igual Debe haber Digamos Apoyo A los medios De comunicación Aquí como los medios Hablan de acuerdo Al CBG Aquí no lo hacemos ¿Cierto Wilson? Entonces bueno Siga Wilson Con su entrevista Sí señor Bueno José Orlando Yo quiero que me haga Un favor usted Y me cuente Cómo le fue Con el trabajo Con los siete ediles Con los seis ediles Que estaban con usted Si estaban los siete ediles ¿Se posicionaron? ¿O cuántos se posicionaron Cuando salieron elegidos? No si se posicionaron Sino que después Hubo una renuncia De una señorita Que ahorita no me acuerdo bien Que incluso es contadora Y llegó el reemplazo De ella La señora Marina Cortés Que es una gran edile Es la vicepresidenta También muy colaboradora Y ahí entre todos Trabajamos ¿No? Los recogidos de la mano Lo que pasa es que No faltan los contras ¿No? A veces Pero de todas maneras Yo en este momento Pues no me gusta Hacer lo público Pero yo seguiré Adelante para terminar Este dilato Que me faltan dos meses Largos Porque estoy un poco Dedicado a salud Pero voy a sacar adelante Lo que me queda Y poniendo en las manos De Dios Que la comunidad Sabe Quien soy yo Yo soy una persona honesta Que manejo trabajando Luchando Y si quieren Dar mi confianza A mi Para volver a seguir Con mucho gusto Les colaboraré Y quedo muy agradecido A ustedes también Señores acá de la emisora Por haberme tenido en cuenta Y espero que usted Ciudadanía Fusegasugueña Me tengan en cuenta Para yo poder también Tener moral De poder colaborar Y seguir adelante Con Fusegasugá Que tanto lo merece Yo soy el número 83 Comuna centro Del partido verde Del partido verde Mi querido Edil Cuando uno llega Como Edil A un cargo de estos Debe trabajar Debe llegar con un equipo Debe trabajar Necesita Alguien Que le ayude Y ese es Un concejal Usted si contó Con el apoyo Del concejal Que apoyó La vez pasada No señor No porque Yo apoyé A mi amigo Todavía sigue siendo Mi gran amigo Buen hombre Que le dicen Javier González Pero desafortunadamente Él perdió No volvió a ser concejal Entonces como hice el cuento Yo quedé Prácticamente solo Los concejales Del partido verde Que llegaron allá Nunca lo llamaron Nunca lo convocaron A trabajar Hermano Allá está El partido verde Jorge Mario ¿Así llaman? Jorge Mario Torres Y el señor Carlos 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 Hernández Sí correctamente Entonces yo realmente Hermano Lo que solicitaba Yo prácticamente Vi que no Había mucho apoyo Entonces yo me incliné Directamente A hacer la gestión Y radicar Y vuelvo y les digo Como decirlo De la calle Quinta Yo pedí también Aquí al frente Del banco BBVA Que me hicieran el favor Pero eso no se hizo De Pavimentar Todo el frente Del banco BBVA Esa cuadra Porque hay unas tabletas Levantadas Y yo he visto gente Señoras Irse Caerse Al tropezar Con las tabletas Que eso es un peligro Tampoco se hizo De todas maneras Yo he estado gestionando Yo he estado haciendo Pero usted sabe Que la máxima palabra Es el señor Alcalde Mire Es que lo que pasa Agustín y Orlando El trabajo De los ediles Sobre todo De los ediles De la comuna centro Es duro ¿Por qué? Se lo digo yo Que fui a edil Dos veces De la comuna centro Edil Y aquí en la comuna centro Es donde están Los más grandes problemas De la ciudad Se lo digo así Sin temor a equivocarme Aquí tenemos el problema De la plaza mayor Que se volvió un foco De consumo Allá después De las seis de la tarde Ya no puede pasar Una persona Por la plaza mayor Porque de verdad Nos da miedo Le da uno miedo Pasar por ahí Sí, de verdad Y si pasa Sale más sollado Que quién sabe qué Porque el olor A marihuana Y a Todo ese vicio Es impresionante Ahí Personas que llegan Y se sientan En el parque Usted lo ha dicho Muchas veces Aquí Agustín Y llegan Y se ponen Esa mirada A ver qué joven Llega ahí Para Vender el servicio Para vender el servicio O para Inducirlo a cosas malas ¿Sí? Sí, pero es que O sea se ve La incompetencia Del señor Hortúa Que salió De la universidad nacional Y él cree que Por tener un cartón Colgado en la casa O en la sala de la casa Eso le da méritos Para llegar y decir Es que salí De la universidad Del país Cuando ha sido inferior Precisamente a ese compromiso Wilson El primer autoridad Del municipio Se llama Alcalde Y es el Comandante De la policía ¿Por qué? Por su incompetencia Hoy vemos una ciudad Comprometida En la vaina Del Como dice el cuento Sumida en manos De Lampa Y el microtráfico Los ladrones Aquí no se ha querido Dar solución De nada Supuestamente Llegó un nuevo comandante Por lo que vamos a ver Si lo invitamos Estos días Aquí habla la emisora Para que venga Y responda Venga y responda Por los hechos De la incompetencia De la policía Porque es que Hay que haber Tralado total De la policía Eso no es que Porque Sultanito Es amiguito De Wilson O de Agustincito Lo vamos a dejar Que porque conoce Abusa No Ojalá inclusive Estén echándolos Al camión Y los otros Los estén bajando No haya siquiera Intercambio saludo Con los que llegan Para evitar vicios Y no No crea que es verdad Conocen Conocen la delincuencia Aquí claro Los conocen Pero la delincuencia También los conoce a ellos Sí claro Entonces cuando llega La policía Los delincuentes Se esconden Por eso se debe Nosotros Se lo ha dicho Orlando Es aquí se deben Hacer parámetros De interés De contralencia Pero dice que Dice que Como dice el cuento Es hablarle Mejor dicho Es más fácil Que saca un burro Y le da uno Un patadón Que lo que ellos Escuchan aquí Es que aquí hay que Sacar a trabajar A los amigos De la Dijín La Cijín El CTI Ahí vamos Que usted me lo Acabo de decir Vamos aquí brevemente A escuchar Hablando un breve Aquí Informe De la Voz de América De nuestros colaboradores Y continuamos con usted Gracias Muy amable Este es un avance Informativo De la Voz de América Desde Washington Les informa Gustavo Cherquis En la frontera De Texas Con México Los cruces De inmigrantes Persisten Y el estado De emergencia En Eagle Pass Fue ampliado Por una semana El informe Condiva Lisette Cash Enviada especial De la Voz de América Nos encontramos Nos encontramos En la frontera De Estados Unidos Exactamente En la ciudad De Eagle Pass En Texas Justo Frente A la ciudad Mexicana Fronteriza De piedras negras Todavía Hay migrantes Al otro lado De la frontera Y también Hay migrantes Pasando Hacia este lado De Estados Unidos Finalmente La ciudad De Eagle Pass Sigue bajo La declaración De emergencia De desastre Impuesta Por el alcalde De la ciudad También Se pudo reiniciar También El transporte De trenes De carga Para Voz de América Yo soy Divalisette Cash En otra información El presidente De Estados Unidos Joe Biden Anunciará hoy Una campaña De investigación De 100 millones De dólares Para combatir Bacterias mortales Resistentes A los medicamentos Según la Organización Mundial de la Salud Más de un millón De personas En todo el mundo Pierden la vida Cada año Debido a infecciones Resultantes De bacterias Resistentes A los antibióticos Una nueva temporada De Conversando Con la Voz de América Entrevistas Sobre los temas Más destacados Que generan polémica Con nuestros periodistas Y corresponsales Todos los días A las 12.30 En Vozdeamérica.com Y a través De la red De afiliadas En América Latina Y el Caribe Conversando Con la Voz De América Con expertos Y la perspectiva De la noticia Pasamos a Latinoamérica Colombia y Estados Unidos Reiteraron su compromiso En la lucha Contra el narcotráfico Tras dos días De reuniones En Bogotá Informa Manuel Arias De la Voz de América En Colombia Altos funcionarios Altos funcionarios En la Voz de América De la Voz de América En la Voz de América Y los delitos Contra los recursos Naturales Y el medio ambiente Manuel Arias Naranjo Voz de América Colombia Y el astronauta Y el astronauta estadounidense Frank Rubio Que batió el récord De vuelo espacial Continuo más largo Realizado por un estadounidense Y los cosmonautas rusos Sergey Prokopiev Y Dimitri Petelin Comenzaron hoy Su viaje de regreso A la Tierra Poco después de entrar En la atmósfera Desplegarán paracaídas Y aterrizarán En la estepa De Pastizales En Kazajistán Este fue un avance informativo De la Voz de América La música más linda del mundo Se escucha Por Cundinamarca Music Online Transmitimos Desde la República De Colombia Bueno, ya tenemos Las nueve de la mañana Veinticinco minutos Nueve de la mañana Veinticinco minutos Bueno José Orlando En este periodo En esta administración El Consejo Municipal Ayudado pues Por una ley Que salió Del gobierno nacional Sacó un acuerdo Municipal Donde se le reconocen Unos honorarios A los ediles Pero esto Conlleva Algunas Obligaciones Algunas Oficios más Algunas responsabilidades más Para los ediles Cuéntame Cómo les ha ido Si se han beneficiado Los ediles actuales Si les ha servido Esa platica Que les llega Sí, claramente que sí Si nos ha servido Porque de parte mía Personalmente he sido muy agradecido Porque tenemos la seguridad social Se sabe que Es que lamentablemente Acá en Fusagasugá Lo digo Lo digo Si la gente lo escuche Acá en Fusagasugá Simplemente brilla Lo que no se hace Pero lo que se hace Nunca se dice Nunca se dice Se hizo esto Los ediles hicieron esto Los otros no Solo se critican Cuando uno va a un congreso Que vas a pasear Que vas a pasear No señor Yo personalmente Cuando ustedes van a los congresos Cuando ustedes van a los congresos Cuéntenos ¿Qué hace un edile allá en un congreso? ¿Qué le toca hacer? ¿Cuál es el itinerario? Bueno Pues personalmente Ir a estudiar A poner cuidado Lo que se habla Las nuevas leyes que salen Y pues lógicamente Que la gente habla que pasear Lógico Se pasea porque A uno en el transcurso del viaje Llega uno allá en la mañana A pasar al hotel A organizar maletas Y para el congreso Y en el congreso Está uno prácticamente Todo el día Allá usted entra A las nueve de la mañana Y sale a las cinco de la tarde A veces casi a las seis Y de ahí pues yo Personalmente Por mi edad o lo que sea Yo saliera para el hotel Yo no sé de más nada Ni de más nadie Porque incluso estoy Hasta delicado de salud Y lo estoy Pero de todas maneras Sí sirve Pero dentro Dentro de la programación Que se hace De ese evento De esa capacitación Hay una integración Que se hace Con los seguidores Que participan ¿Cierto? Sí, claro Se conocen más seguidores De todo Colombia Es muy bonito Conocemos otros nuevos alcaldes Hemos conocido a diputados Personas importantes En la vida Que uno conoce Y que queda para el recuerdo Y que queda para el recuerdo De la vida Por ejemplo Si yo no logro Ser Eid Aunque espero Espero que el pueblo Me elija Volver a ser Eid Me gustó mucho ese tema Y me agrada Porque está uno Integrado Y sabiendo Las cosas Que están transcurriendo Día tras día En nuestro país Que está tan mal En este momento Lamentablemente Bueno Hay un problema Aquí en la comuna Centro Mi querido Eid Y es este Los perritos De la calle Mucha proliferación De perritos De la calle Y no hay Quien los recoja Quien se haga cargo De ellos Muchas veces No se hace una brigada Para Para vacunarlos Ustedes Que programas Han hecho Que han hecho Ustedes Para lograr Que se favorezca Estos animalitos De la calle No eso si se hizo Eso se hizo Una brigada De vacunación Lo que pasa Es que Las personas Los dueños De los perros No ponen parte De ellos Tampoco El día que hay vacunación Y los sacan todos Segundo Si vamos a hablar Del desaseo Por la calle Sueltan los animales Sabiendo que se les puede Recoger su estiércol Y todo Pero no Los sueltan Los botan Y ya si no hay Para leer un bocado Comida Los sueltan a la calle Entonces Es algo incontrolable Difícil Yo creo que Este año Ya para lo que queda No se puede hacer Nada de ese tema Mi amigo Porque es que Estamos Terminando ya Este cuatreño Ya esto toca Dejarle a los que queden Para el año entrante Y que Dios quiera Y permita Que se nos dé Un buen alcalde Para que pueda trabajar Por FUSA Casuga Cundinamarca Que tanto lo merece Claro que si señor Mi querido Orlando Hay Vea La comuna Centro La comuna Centro De la comuna Que vuelvo Y yo digo Que tiene Más 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 problemas Hay un Un inconveniente Ahí Y es que Desde hace tiempo Se habla De la Que no hay una Junta de acción Comunal Del centro Alguien Alguien ha dicho Algo Ha propuesto Que se le Que se cree Que se cree Esa junta de acción Comunal En que va ese proceso Si se ha hablado Pero no se ha hecho Es la verdad Porque mucho se habla Poco se hace Se ha hablado Pero es que Una sola colondrina Llamando agua Es difícil Es difícil Porque proponemos Uno o dos Y después se olvida Y se queda En veremos Yo incluso Le dije a la señora De presidenta De Emilio Sierra Un día Que yo estaba Como presidente De la Comuna Centro Que me le ponía La orden Para lo que Tu cara Hacer Y la respuesta Que ella me dio Me dijo Yo no necesito De nadie Yo hago mis cosas Solas Entonces Hay que hacer uno Lo que hablábamos Precisamente Ayer ¿Por qué? Porque se ha creado Es como un celo Entre los presidentes De la Junta De Acción Comunal Y los ediles Entonces ¿Qué pasa? Cogen y hacen Los ediles Dicen Bueno Vamos a manejar Presupuestos Participativos Con los señores De la Junta De Acción Comunal ¿Cierto? Sí señor Una de las funciones De los ediles Es Que cuando El alcalde Presenta Su proyecto De presupuesto Antes de llevarlo Al consejo De presentárselo A ustedes Como ediles Para que ustedes Rindan un concepto Ya sea favorable O desfavorable A ese proyecto ¿Sí? Pero ¿Cómo es La mejor forma De hacer ese De rendir ese concepto Por parte de los ediles? Pues hombre Citar a una reunión A los presidentes De la Junta De Acción Comunal De los barrios Que componen La comuna Y decirle Mire El señor alcalde Nos presentó Este proyecto Vienen Para la comuna Vienen estos Y estos Y estos Y estos Y estos Planes Estas propuestas ¿Sí? Se van a hacer Estos proyectos Se va a pavimentar La vía Tal Se va a hacer El arreglo De tal cosa Se va a cambiar La tubería De esto Y ya Escuchar al presidente Que el presidente O la presidenta De la Junta De Acción Comunal Diga Nosotros aquí En el barrio Necesitamos esto Entonces El edil Toma nota Cuando rinde El concepto Todos esos Temas Se van para allá Es mejor Trabajar En unión Pero no Aquí llega Lo que usted decía Llega el edil A decirle Al presidente O a la presidenta Venga Trabajemos En llave Mire Yo soy edil Usted es presidente O presidenta Trabajemos Y se llenan Este se lo dice Ah no Este ya viene A quitarme Protagonismo Correcto Viene así No es que El que tengo Que figurar Soy yo El que tengo Que No Sacar pecho Exactamente Exactamente Mi querido Jorge Orlando Pero Y si ha podido Trabajar Con los presidentes De la junta No Lamentablemente No No Ya se ha hecho Es la verdad Es la verdad Uno no puede decir Lo que no es Eso está Muy decadido Toca Dios quiera A la próxima administración Que todo eso se cuadre Y que haya más unión Claro Hay más unión Entre los presidentes De Junta de Asión Comunal Y los seguidores Porque usted sabe Que habiendo unión Se pueden hacer muchas cosas Pero cuando existe Prácticamente El egoísmo Que se llama Que no Que esté bien A quitarme el puesto Como usted dice Mi querido amigo Es muy difícil Trabajar así De esa manera Claro Son las 9 de la mañana Y 34 minutos 9 de la mañana 34 minutos Mi querido Agustín Vamos a un mensaje Y ya volvemos Bienvenidos al informativo De Radio Francia Internacional Son las 2 de la tarde En París De este miércoles 27 de septiembre En la técnica Nos acompaña David Broadway Titulares Paola Arisa Preocupación internacional Por el exodo De miles de armenios Que huyen de Nagorno-Karabaj Después de la derrota De las fuerzas separatistas Contra Azerbaiyán En la región del Caucaso Las autoridades de Armenia Dan cuenta De al menos 42 mil 500 refugiados Sin gran sorpresa Con 172 votos a favor Y 178 en contra El Parlamento Español Rechaza en primera votación La investidura Del líder de la derecha Alberto Núñez Feijó Como presidente del gobierno Conectaremos Con nuestro corresponsal Sin precedentes El Tribunal Europeo De Derechos Humanos Empieza a estudiar La denuncia Presentada por 6 jóvenes Portugueses Contra 33 países Por no hacer Lo suficiente Para detener El calentamiento global Gracias por acompañarnos A través de RFimundo.com Ustedes escuchan Radio Francia Internacional Preocupación internacional Por el exodo De miles de armenios Que huyen De Nagorno-Karabaj Después de la derrota De las fuerzas Separatistas Contra Azerbaiyán En la región Del Caucaso Mayoritariamente Poblada por armenios La ministra alemana De relaciones exteriores Sanalena Weirbock Pidió a Azerbaiyán Que autorice La entrada De observadores Internacionales A la región Para ella Esto sería Una prueba De confianza De que Azerbaiyán Toma en serio Sus compromisos Con la seguridad Y el bienestar Del pueblo Hasta el momento Las autoridades Ya cuentan 42.500 refugiados Procedentes De Nagorno-Karabaj Es decir Un tercio De la población De esa región Separatista Informa Angélica Pérez El gobierno Azerbaiyán Abrió el domingo El corredor De la Shin La única ruta Que une a la región Con Armenia Cuatro días después De un acuerdo De cese al fuego Entre su ejército Y los separatistas De Nagorno-Karabaj Ani Hace parte Del éxodo Del enclave Ella espera Que la ayuda Internacional Llegue pronto La ruta fue difícil Había muchos automóviles Íbamos apretujados Los unos Contra los otros Apenas podíamos respirar Aquí en Goris La gente nos ayudó Nos dieron comida Durante el viaje No habíamos comido nada Nos vinimos solo Con la ropa Dormimos en el auto Dos noches Ojalá que llegue La ayuda internacional Pronto La situación Es muy dura Estamos en guerra Estoy segura Que van a ayudar Tras una larga travesía Asad acaba de llegar A Goris Donde las asociaciones Le han aportado agua Comida Y productos de primera necesidad Que él no había visto En meses Recordemos que el Alto Karabaj Está bajo bloqueo De parte de Azerbaiyán Desde el 12 de diciembre De 2022 El viaje duró 26 horas Y vamos a dormir En la región De Monte de Aragat Aquí no tenemos familia Pero nos quedaremos En casa de unos amigos Hasta que el gobierno Venga a ayudarnos Las autoridades nos dijeron Que aquí estamos seguros Y el vice ministro Vino a vernos Para decirnos Que se encargará De nosotros Pero honestamente Yo no tengo La menor idea De qué será De nosotros mañana Escucharon testimonios Recogidos por Franza 24 Por su parte Las autoridades Azerbaiyanas Anunciaron este miércoles Que 192 de sus soldados Y un civil Murieron en la operación Militar Efectuada la semana pasada En la región De Nagorno Karabaj Además Más de 500 militares Resultaron heridos Votos a favor Del candidato 172 Así anunciaba Hace unos momentos El parlamento español El rechazo A investir Al líder de la derecha Alberto Núñez Feijó Como presidente Del gobierno El candidato Del partido popular Se enfrentó A la primera votación Del congreso Y necesitaba Mayoría absoluta Para su investidura Pero ya se preveía Que no la iba A obtener Los detalles Desde Madrid Con nuestro corresponsal Ray Sánchez No ha habido sorpresas En el parlamento español Y el conservador Alberto Núñez Feijó Ha fracasado En su primer intento Para convertirse En presidente Del país Feijó Líder del partido popular Se impuso En las elecciones De julio Pero sin la mayoría Necesaria para gobernar En agosto Aceptó el encargo Del rey Felipe VI De intentar la investidura Sin embargo Sin embargo En las últimas semanas Feijó No ha conseguido Sumar ningún apoyo Que no estuviera previsto Al contrario Ha ahuyentado A los independentistas catalanes Endureciendo su discurso Contra el posible indulto A los líderes Secesionistas Condenados por el Referéndum ilegal De 2017 Feijó Ha quedado Por lo tanto A cuatro votos De alcanzar Esa mayoría absoluta Solo Algunos diputados Regionalistas Y la ultraderecha De Vox Con la que gobierna En muchos territorios De España Han apoyado Al candidato Del partido popular Este próximo viernes Se celebra Una segunda votación Pero si Feijó Vuelve a fracasar El rey Tendría que proponer Al actual presidente El socialista Pedro Sánchez Que intente su investidura Sánchez cuenta Con el apoyo De sumar La formación De izquierdas Con la que Comparte gobierno Y negocia Con las fuerzas Independentistas catalanas Imprescindibles Para alcanzar La mayoría absoluta Tiene un plazo De dos meses Para intentarlo Si tampoco Lo consiguiera España Repetirá elecciones El 14 de enero De 2024 Desde Madrid Para Radio Francia Internacional Ray Sánchez Polémica En Reino Unido La ministra Del interior británica Suela Braberman Ha enfrentado Fuertes críticas Al atacar La convención De Ginebra Sobre los refugiados Que según ella No está adaptada A nuestros tiempos modernos A un año De las elecciones Legislativas En las que El partido De los laboristas Se anuncia Como favorito El discurso Del gobierno Sigue endureciéndose Contra los inmigrantes Que llegan ilegalmente A Reino Unido Los detalles Desde Londres Con nuestro corresponsal Daniel Pustico No han sentado Nada bien En Reino Unido Las palabras De la ministra De interior En Washington Diciendo que Ser gay o mujer No debería ser suficiente Para garantizar El asilo En países occidentales Los partidos De la oposición Lo han criticado Duramente Los laboristas Dicen que crea división Y que en vez De enfocarse En si una persona Es gay o mujer Braberman Debería criticar A los países Que persiguen Y condenan a personas Por su sexo U orientación sexual Los verdes Creen que es un discurso Para ser promovido En webs de extrema derecha Entre los más críticos Está el cantante Elton John Tampoco ha gustado En algunos sectores De su propio partido Más moderados El diputado conservador Michael Fabrican Ha dicho que no es prudente Generalizar Y que cada solicitud Debe considerarse Con cuidado Y por separado El gobierno británico Ha visto como se disparaba La inmigración ilegal Y los solicitantes de asilo Tras el Brexit Al salir de la convención De Dublín Pero no reconoce Que es por culpa del Brexit Y aboga por medidas Que se consideran populistas Se cree que el discurso De Braverman Iba dirigido A un sector concreto De la población Potenciales votantes En las complicadas elecciones Del año que viene Desde Londres En el postico Para Radio Francia Internacional Un hecho inédito El Tribunal Europeo De Derechos Humanos Empieza hoy A estudiar la denuncia Presentada por Seis jóvenes portugueses Contra 33 países Por no hacer lo suficiente Para detener El calentamiento global Los jóvenes De entre 11 Y 24 años Aseguran que sufren Ansiedad Por su salud Frente a las catástrofes Naturales Para Marta Torreshoff Especialista En leyes de medio ambiente Y cambio climático De la Universidad Sorbona La audiencia Es histórica Realmente sí que es histórica Es importante Por varias razones Además Primeramente Porque La presentan Un grupo De niños Y de jóvenes Lo cual no había ocurrido Antes Y aunque ha habido Otras Peticiones En materia climática Digamos que Esta es la primera Que va Contra 33 países Miembros Del Consejo De Europa Y que además A su vez Han ratificado El Acuerdo De París Y la tercera razón Es porque Es original También en la manera En la que ha sido presentada Desde el punto de vista Del procedimiento Porque normalmente Las demandas Que se presentan Ante la Corte Europea De Derechos Humanos Tienen que haber Primero Agotado Todas las vías Judiciales Dentro de cada país Y se va En último recurso Ante la Corte Europea Y en este caso Este grupo De jóvenes Han ido Directamente Con su petición Ante la Corte Sin haber Previamente Presentado Demandas En cada uno De esos 33 países Era la jurista Marta Torres Entrevistada Entrevistada Por Rafael Morán Cuando se cumplen Nueve años De la desaparición De los 43 estudiantes Mexicanos De la normal De Ayotzinapa A manos De narcotraficantes Los familiares Siguen reclamando Que se esclarezcan Los hechos Y marcharon Este martes Exigiendo justicia Informa Nuestra corresponsal Con los gritos De los actuales Estudiantes De la normal De Ayotzinapa Los familiares De los 43 Desaparecidos Siguen Exigiendo Respuestas Nueve años Después Saben Que el Estado Mexicano Y el Ejército Las tienen Vidulfo Rosales Abogado De los familiares Al día de hoy Hay instituciones Como el Ejército Mexicano Que se niegan A aportar Esta información Se le ha solicitado Al presidente Y el presidente Pues también Ha decidido Respaldar al ejército En esta negativa De aportar La información A las autoridades Que están investigando La decepción Se refleja En los rostros Del abogado Y de los familiares Cansados De las mentiras El presidente De la comisión Por la verdad Les presentó Una nueva narrativa Que criminaliza A los jóvenes Y niega El papel Del ejército Y ahora Nos presentan Una narrativa Que es totalmente Distinta Que es más cercana A la verdad histórica Que a las nuevas Investigaciones Que se han realizado Una versión Que no toma en cuenta Elementos recientes De la investigación Y que se aleja Aún más De la verdad Guendolina Llival México Radio Francia Internacional Vamos al suroeste De Francia Donde se celebra El festival de cine De Villarriz América Latina Que presentó La película Cubana Fresa y chocolate Justo cuando Esta cumple Treinta años Y allí estuvo María Carolina Piña ¿A ti qué te pasa? Estaba en copería Tomándome un helado Cuando viene un tipo Y se me sienta a la mesa Un tipo Un maricoche En la historia Del cine cubano Hay un antes Y un después De fresa y chocolate Esta comedia dramática Cumple treinta años Y para la ocasión El festival de Villarriz La proyectó en pantalla grande En versión remasterizada Y en presencia De sus dos protagonistas La cinta tiene lugar En 1979 Y narra el encuentro De David Un estudiante revolucionario Y Diego Un homosexual Declarado Y extravertido Interpretado por Jorge Perú Y borría un rol Que lo ha perseguido Desde entonces Treinta años Y siempre Termino hablando De fresa y chocolate Donde quiera que llevo Pero aquí en Europa Igual La película la estrenamos En el festival de Berlín Que cogió El oso de plata El premio especial De jurado Antes de ir al Oscar Lo más interesante Es que la película Todavía está viva Todavía le dice cosas Al espectador Creo en la amistad Creo que podemos ser amigos Yo también Por eso Me encanta Que se pueda seguir viendo Y que nuevas generaciones Vean esta historia De amistad y de amor Entre Diego y David Esta película Que es un canto A la tolerancia El respeto A la diferencia Ese abrazo final Que es como un abrazo A la reconciliación Algo que necesitamos tanto Y que cada vez Está más lejos Que hace treinta años Yo estoy convencido De que algún día Va a haber más comprensión Para todo el mundo Si no No sería esto Una revolución El público de Villarritz Se agolpó en el cine Para viajar a Cuba Con esta película Estremecedora Uno de los primeros Ejemplos de cine LGBT En la isla comunista Desde Villarritz María Carolina Piña Radio Francia Internacional Quiere decir Que en el comunismo Es donde los maricones Vamos a ser felices Gracias María Carolina Piña Y con esto ponemos Punto final A este informativo Gracias por acompañarnos A través de RFIMUNDO.com Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Y ustedes escuchan Radio Francia Internacional Hasta pronto Carrusel de las Artes Escúchenos A través de www.cundinamarcamuseonline.com La mejor radio En las redes sociales 9 de la mañana 47 minutos 9 y 47 Por ahí me escribió Don Edimer González Edil De la comuna suroriental Me dice que nos está Escuchando Que está escuchando La entrevista Que estamos haciendo Acá con el Candidato a Edil Y con el Edil actual José Orlando Bantolines Un saludo especial para don José Edimer González Allá en el Barrio Pusacatán Otro Vea Otro de los ediles Actuales Que yo puedo dar Ve que ha trabajado Ahí lo tengo En mis contactos Y mire Mire lo que hace Cuando promueven Alguna cuestión Alguna obra Algún evento En la comuna Lo publica Lo publicita José Orlando Muchas veces Hay que cacarear el huevo Hay que cacarear el huevo ¿Por qué? Porque hay mucha gente viva ¿Sí? Hay mucha gente viva Que cuando usted hace algo Pero si usted no lo cacarea No lo canta No lo habla No lo dice Llega otro más vivo Y dice Eso lo gestioné Yo Sí, claro Y entonces Ahí es donde viene el problema Porque van a decir Los ediles no hacen nada ¿Sí? Sí señor Es cierto Ese es el problema Entonces hay que Hay que cacarear el huevo Oiga Tengo noticias aquí Mi querido Agustín Me llega una noticia De la policía Que se han presentado Me dice que se han presentado En el municipio Diez capturas Por Tráfico Y fabricación De estupefacientes Violencia intrafamiliar Hurto Y hurto calificado Y Se presentó La incautación De 220 gramos De marihuana 220 gramos De bazuco Y 20 gramos De base de coca Y se recuperó Y se recuperó Un vehículo Que había sido hurtado En la ciudad Bueno entonces ¿Qué pasa con las señas Que no se ve Absolutamente Ninguna acción Es que lo que hablamos Los dos aquí Le corresponde A seguir Y a seguir A seguir A seguir A seguir Porque Llegan y ven La moto De la policía Pues los jíbaros Todos estos delincuentes Se esconden Hay ciertas Inclusive Se debería hacer Un seguimiento No a todas Pero sí Algunas barrerías Que en un momento Determinado Apululan El problema Del servicio Entonces también Deben mirar Y es que aquí Hace falta Es que la SIGIN El CETE Y la Fiscalía Lleguen Lleguen Y hagan un seguimiento De civil A estas cuestiones Y no le vamos a ver Solución al problema Porque aquí pueden salir A hablar De que incautaron Hicieron y deshicieron En el centro De la ciudad Casi la mayor parte Abriendo bares Y cantina El señor secretario De gobierno No sé Qué es lo que le pasa Que acá Tras dinero A la tarde Y también vamos a tener Todos los funcionarios No podemos permitir eso Tantos bares y cantinas Que están abriendo En el centro De la ciudad Y se unen Y al parecer A mí alguien me dijo Que algún sitio De eso Se presta Mediante Para vender vicio Entonces nosotros Tenemos que mirar Que lo que hay Es realmente terrible Además No le vamos a Nos podemos ayudar De ver este desastre La administración Sí señor Ya para cerrar Aquí con don Antolines Antes hay una noticia Y es que El 29 de septiembre O sea el día viernes Se va a llevar a cabo Una jornada De caracterización Para la población Víctima del conflicto armado De 8 de la mañana A 4 de la tarde En el punto Dive digital Del barrio El progreso Entonces Señor desplazado Por la violencia Si usted es desplazado Por la violencia Su familia fue desplazada Por la violencia Ha sufrido algún percance Le tocó venirse Para Cusagasugar Dejando todo Lo que tenía Por allá Donde vivía El viernes 29 Usted puede acercarse Al punto Vive digital Del barrio El progreso De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y allá Lo van a estar atendiendo Los señores De la personería municipal Los funcionarios De la secretaría De gobierno Para que usted Haga su declaración Y pueda empezar A recibir los beneficios Que les entregan A los desplazados Pero sería bueno Agustín ¿Sabe qué? Que cuando yo llego A declarar Como desplazado Me miren En el historial ¿De dónde vengo? ¿Dónde fue El último lugar? ¿Dónde voté? El alcalde de allá Que allá hubo violencia Que las personas Fueron desplazadas Eso Hay una cantidad De avivatos aquí Que al parecer Se hacen pasar Por desplazados Aquí vemos nosotros Que debe haber Una purga De esos listados De desplazados Y hacer inteligencia En seguimiento En que esas personas Realmente fueron desplazadas De ese sitio Y vaya y averigüen El problema es Que es un gobierno El uso Que solo saben Cobrar impuestos Y salen Al último No estamos Con los mismos ciudadanos Esos los desplazados De van a ser Una purga profunda Pero es que Con este gobierno Inyecto Este gobierno Seudo gobierno nacional Nosotros no vemos En ningún momento Que realmente Hayan Antes patrocinan Estas pagamanderías Porque desplazados Hay Pero hay que ver Si de 100 Hay 70 Entonces hay que mirar Esa situación Bueno don Orlando Antolines Para cerrar Bueno José Orlando Sí señor Vamos a seguir Caminando a la comuna Promocionándonos Invitando a la gente A votar Por José Orlando Antolines Toda esta cosa Para terminar Hay un tema Hay un tema Que yo lo toqué También cuando vi De la comuna Centro Y es El siguiente Mi querido José Orlando Aquí se habla De ventas Ambulantes Pero Vendedor ambulante Ojo Es el que camina El que está rotando Sí El que está quieto En un solo sitio Es el vendedor Estacionario ¿Cuál es el problema? Aquí hay Dos empresas Para ser exactos Están trabajando En Juzagasugá Pagan impuestos Pagan industria De comercio Pagan arreglo Pagan luz Pagan agua Pagan cámara de comercio Son Cremelao Y Bonay Pero ¿Cuál es el trabajo De ellos? Llega Don Pepito Pérez Y me dice Yo quiero trabajar Entonces le dicen Toma y llévese Un carrito de esos Un tilín Que llaman ellos Un tilín Porque tiene una Camparita ahí Y vengan los helados Yo se los doy A tanto precio Y usted Me los paga A tanto precio Muchas veces Estas personas Que han visto Que la policía Les dice No Ustedes no pueden vender ahí Ustedes no sé qué Y los están tratando Como si fueran Los están midiendo Con el mismo rasero Que miden a los vendedores Estacionarios O los vendedores Informales No porque Es que Hay unas Ahí hay unas Empresas que están Pagando impuestos Legalmente constituidas Exactamente Legalmente Constituidas Ahí lo que tiene que hacer Es La administración Municipal Entrar a mirar En un trabajo Concertado Con los ediles Y el consejo De que estas personas No se queden quietas En un solo sitio Sino que estén Ambulantes Deambulando Deambulando ¿Sí? Que si van a estar Por ejemplo A la salida De los alumnos Del colegio técnico Están ahí Pero apenas salgan Los alumnos Han vendido Lo que van a vender Y siguen caminando Siguen su camino ¿Qué se ha hecho Con los ediles Para solucionar El problema De estas personas? Mire Amigo Wilson Yo había comentado La otra vez Y me pareció Muy bueno De la administración En el Garto Lima Porque los vendedores Allá de los helados Y todo eso Los tienen Carnetizados Segundo Si usted tiene Su puesto aquí Ubicado Le dan un carnet Con el número Del puesto Y el puesto Está demarcado En el piso El número 20 Pertenece Por decir A Julano Julano Que vende Los helados Crenelados Y todo eso Ese puesto Tiene que ser respetado Y no dejar Meter a nadie más Porque ya Está ubicado Por el alcalde Municipal ¿Qué hay que hacer? Reubicarlos Aquí llega Muchos vendedores De Bogotá De Soacha De otra parte Que no son de acá Esa es la gente Que hay que irlos Poniendo pie afuera Para colaborarle A la gente De Fusagasugá Aquí hay vendedores De Crenelado Vendedores Que hay testimonios Y yo sé Y ustedes lo saben Que llevan 20 30 años Aquí trabajando En el parque Que son Prácticamente Ya son Gente de Fusagasugá Que merecen Estar trabajando Entonces Entonces hay que hacer Un control De la gente Que va llegando De otro lado Y sacarlos Porque en realidad No son de acá Ni le producen nada A Fusagasugá Eso es lo que yo Estoy comentando Y quiero que en una Próxima administración Si quiero Comodil Apelar A ver Cómo se puede Arreglar Ese problema Novi Pineda Que nos está Escuchando A esta hora ¿Cómo se llama El gordo Le dije Que estaba Ayer Esté sentado El gordo Amigo Bueno Wilson Wilson El gordo Que habló Con usted Ya un año Que también Dijo que No Que habló Con usted Wilson Pérez Si Wilson Pérez Ah si A mi amigo Wilson Pérez Muchas gracias A ustedes Quiero dar un saludo Muy especial A todos mis compañeros Seguir de Fusagasugá Porque todos somos Unos compañeros Hermanos Por Dios Una familia grande En la cual debemos Estimarnos Ayudarnos Y seguir adelante Luchando Por Fusagasugá Que se lo merece Muchas gracias Gracias